Hola, ¿cómo están? Soy Josy Vizcanseco y hoy comparto contigo uno de mis secretos. ¿Te sientes estancado? ¿El dinero no fluye en tu vida? ¿Y es hora de obtener un cambio? Lo puedes lograr a través de los elementos de la naturaleza que nos regala la tierra y de la magia. Coloca pompones de girasol en un recipiente y escondidos entre ellos almendras. Colócalo en un lugar importante de tu hogar o de tu negocio y verás como ya no faltan recursos. Obtendrás esos recursos y esa abundancia de dinero que necesitas. Si quieres, por supuesto, más de mis secretos, buscas un cambio, alguna solución, mis psíquicas y yo te ayudamos. Por eso ingresa a chateaconjossy.com y cambia tu suerte ahora. ¡Gracias!